Ahora, atención, jubilados, pensionados, quienes cobran asignaciones, porque si quieren, pueden cambiar el lugar de cobro de los haberes. Nos lo va a explicar Lucrecia. Una decisión clave la que tomó este jueves la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, y tiene que ver con lo que vos mencionabas, Dani. Se dio la posibilidad que los titulares de las prestaciones y de las asignaciones familiares puedan elegir dónde las quieren cobrar. Esto forma parte del programa Elegí Libre que impulsó el gobierno. Vamos a ver cómo es el paso a paso para que puedas hacerlo. El único requisito es que hayas cobrado al menos una vez en la sede que se te otorgó inicialmente. Ahí estás viendo en pantalla. El primer paso es ingresar a ANSES. Para eso podés hacerlo mediante www.anses.gov.ar o descargando la aplicación. Una vez adentro de la página de ANSES, vas a tener que seleccionar la opción Cobros y ahí, en base al trámite que quieras hacer, si son asignaciones o en el caso de que sean las jubilaciones o pensiones, seleccionar la opción correcta. El tercer paso que vas a ver en pantalla es que vas a tener que chequear los datos de contacto. Y a esto me refiero tanto al correo electrónico como al número de teléfono y también el domicilio. ¿Por qué te piden que chequees el dato del correo electrónico y del número de teléfono? Porque vas a recibir un código de validación que luego vas a tener que ingresar en el paso siguiente. El paso número cuatro, que es cargar ese código de validación. Esto habla de la seguridad que quiere tener el gobierno para este trámite. Y una vez que estés en ese paso, vas a tener que confirmar tu DNI a partir del número de trámite que aparece debajo del código de barras del documento. Ese código que muchas personas lo conocimos a partir de la pandemia y la vacunación. Y por último, el paso cinco, en el caso de las asignaciones, deberás consultar el medio de cobro actual y seleccionar uno nuevo dentro de las opciones que estén disponibles.